2 3 4 5 5 7 8 8 9 10 11 11 12 12 13 14 15 Sí, ahí mismo. ¡Gracias! 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 Dice que está Dice que jugó Verde Bueno, si dice que es verde ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! No era un impostor ¡Híjoles! ¿Qué hacemos? Bien, corre Corre, Alfred y E Porque no sabes cuando te puedes encontrar un impostor Bien, Alfred y E Ok Un momento Ese podía ser el impostor Un momento Corre Un momento ¿No será? ¿Eh? No sé cómo nos ganó Pero bien Otra vez A ver Colocidad Va a dar un 1.70 Ah, ya lo pusieron en privada Wow ¿Era yo? Sí Claro ¿Por qué no nos dijiste antes? Bien Bien ¿Ha sido baneado? Ah, bueno Nunca hay que hacer hacks Nunca Aunque sea Aunque sea por una razón Solo Solo usar los hacks buenos Los que no afectan al juego Pero bien Voy a esperar que ya Jodemos Voy a poner acá Ay, mira Lo voy a poner De así Lo voy a poner De policía Ya Ahora ya soy policía J Y ahora Ah, ya vamos a empezar J Espero que yo no sea el impostor Tengo miedo Que me maten Pero bien No, no, no Te metas ahí en mí No te metas ahí, Alfredi Ten cuidado, Alfredi Ten cuidado Corre, corre, Alfredi Aquí no, aquí no Aquí no hay nadie ¿Qué pasó? Han matado a Morales ¿Por qué? Voy a votar por Si dijo que es Luisillo Luisillo Va a ser Luisillo 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 Sí Me acabará en tres Dos Uno ¿Qué dijo? Vas a ver Que no es verdad A un chingo Tengo Lo hicieron Luisillo No era un impostor Ah, no Ya estoy teniendo Meyo Un momento Voy a votar Corre Corre No No Hola Wux Voy a votar No Vámonos ya la molamos, perfecto ¿Quién es el amarillo? Ah, ok ¿Quién es el amarillo? ¿Quién es el amarillo? ¿Quién es el amarillo? Votarme mucho por Martian 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 era un impostor ¡Sí! ¡Qué buena! Bien, ya nos deshacemos de un impostor Tenemos más posibilidades de sobrevivir Tengo que estar ¡Ay! Bien Bien Ah, ok Vamos a ello Ese se ve un poco sospechoso A ver Un momento ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Voy a esconderme Ah, ¿qué pasó, Flora? ¡Han matado a Vox! ¡No, mi amigo! Es el celeste ¿Cuál celeste? Bueno, se lo dicen Un momento ¿Por qué el celeste? ¿Por qué? ¿Por qué? Es el rojo Es el rojo Derrota Era Minecraft Y tóxico Ya sabía Ya sabía que era tóxico Por eso me alejé Porque ya tenía miedo Que me iba a matar Pero bien No estaba 100% segura Pero bien No sé si hicimos la mano Buena 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 Voy a estar bailando Voy a estar bailando Voy a comer A ver que puedo Recargas Recargas de asesinato 10 segundos ¡Oh, no! No, subió el impostor Ok Así que ten cuidado Alfredi Porque no te puedo Comprar de nada Uy Esto es 100% Un momento Un momento ¿Por qué queda ahí? Bueno, creo que no es Josué Mira no es Josué Mira no es Josué No es Josué Minecraft Oh, no Yo andaba Caminando Y Y Y Y Y vi Su Cadáver Yo andaba caminando Y vi su cadáver Yo andaba caminando Y Y Muchos Josué ¿Saben? Sos vos Híjoles Josué no era un impostor Ahora Ahora ¿Qué hacemos? Creo que No sé Solo vi a alguien muerto y ya pudo Ah No, si es cierto que no No, 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 corre de mí No es posible Ya sabía Un momento Ya sabía Un momento Un momento Ya sabía Un momento Un pedazo me saco Podemos hacer otras tres balas A ver si no se tarda Voy a bailar Me gusta bailar Me gusta bailar Me gusta bailar No, no se Ok Me mató a dos A alguien que ya no se tiene Ah, ya vamos a empezar Siii, papira Bueno iba a poner ya Pero ya está bien Hay dos impostores Entre nosotros Bien hay dos Corre Alfredi Corre Alfredi Corre Alfredi Corre Corre Aquí estás medio salvo Ok, Alfredi Ay, ay, ay Me va a matar Me va a matar Un momento porque soy solo Hola, Minecraft Hola, Minecraft Un Minecraft Si, creo que si es Minecraft Ok Wux Wux ¿Por qué me persigues? Wux ¿Por qué me persigues? Wux ¿Por qué me persigues? Wux No, un momento Tome Ahí está Herman Ahí está Herman Se está escondiendo de mí Pero ya sabemos Un momento Ten cuidado Mientras Con usted Tome 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 Espere ¿Qué es el negro? Oh, por Dios, tienen todos. Todos votaron contra el negro. El Vox. A ver si era... Vox era un impostor. Exacto. ¡Wow! Voy a perseguirlos. A ver. Minecraft. ¿Qué estás haciendo, Minecraft? Vamos a ver. A ver, ¿dónde es la regla? Mira, qué bonito. Pero es algo en el... Security. Mira, está Josué. Esperando su... Creo que presa. En Minecraft. Bien, no estamos. ¿Quién fue? Acaban de matar... A Mufa... A Mufa... A Mufa... A Mufa... A Mufa... A Mufa... Dicen que la culpa... Dicen que la culpa no mucho. El blanco... Jeje. Lo culpa. Yo digo que van a tener los mismos votos. Exactamente. Ah. Así fue eyectado. Empate. Bien. Voy a... Voy a ver... Si sospechan realmente de el German. Pero antes, voy a tener que hacer algo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Suscríbete! Ok, se van a llegar a la completa Le falta otra ¡Era Minecraft! ¡Era Minecraft! ¡Era Minecraft! tú no eras blanco, si es cierto no era blanco, ok 30% derrota solo a mi, disculpa, 15 botellos, 15 botellos quedaron, 1 hola minecraft cuantos impostores hay, donde puedo ver cuantos impostores hay, hay 3 impostores, impostores 3 límite 2, wow a ver aquí creo que no podemos, por 2 a ver con otra partida esta va a ser la ultima, ay mira ya es publica, wow postagas a mi, nunca te vi, este es a mi, ok un momento, por que te persigue un momento, corre, 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 corre aquí hay 2, aquí hay 2, a lo mejor esos 2 pueden ser los impostores ok, como esta fue muy bien, rápido, ahora si, 1 relojes que nunca voy a tener crecemos bien rápido vea, en la hora, es que si, 2 Hay tres impostores, wow, corre, 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 un momento, con que caigan dos, ya me siento segundas, conquiste con uno, ya me siento segundas, arreglen iluminación, 0%, voy a arreglarla, para ver si alguien no me mata, ven ya la arreglaron, no, no, ten cuidado, no, 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 es minecraft, es minecraft ahora vive, ahora vive, es minecraft es minecraft, minecraft, minecraft minecraft, minecraft minecraft maten a alguien que no sea allí y lo reporten por favor es minecraft creo que es minecraft creo que es minecraft creo que es minecraft creo que es minecraft es según yo según yo es minecraft según yo es minecraft o al menos eso creo, creo bueno, si era minecraft bueno, ya no se a ver nadie nadie proyectado a ver yo voy a minecraft salir pero bien cuídate de quien sea era minecraft ya sabia que era minecraft y ahorita vamos a hablar bien sabía que era minecraft hasta la próxima mi mamá adiós 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 si me quiera salir Ah, me gusta jugar a manguer